¡Hola! Me llamo Jordi Mora Sanglas, soy entrenador personal y ministro de Universo Fitness 2005. Hoy os quiero presentar un producto. Después de más de 19 años haciendo ejercicio, haciendo clases dirigidas de todo tipo, he diseñado un elemento para poder realizar clases de tonificación, para llegar a tener una gran resistencia y tono muscular. Es el Rubber Bans. El Rubber Bans nos da la posibilidad de trabajar todo el cuerpo. Trabajos de ejercicios de extensión, con ejercicios sométricos, isotónicos, balísticos, todo tipo de movimientos nos da la oportunidad de un trabajo con este tipo de elemento. Desde un punto central, el monitor tiene la ventaja de que puede observar tranquilamente como todos sus alumnos trabajan en este punto. Como veréis en el vídeo de esta grabación, veréis diferentes ejercicios que realizamos con el Rubber Bans. Es muy fácil de transportar. Lo podemos llevar en una maleta detrás de la espalda. Lo podemos utilizar y guardar en cualquier sitio en nuestro gimnasio. Si queremos hacer ejercicio en el aire libre, también nos da esa oportunidad de hacerlo, o en la playa. Pensad que este movimiento balístico que nos da el movimiento de Rubber Bans, gracias a su pequeño soporte con el peso y el muelle, nos da un estímulo muscular, en el cual a las largas repeticiones y continuadas del ejercicio nos provoca una gran fatiga muscular. Es un gran invento para tonificar toda nuestra musculatura del cuerpo. Piernas, tronco superior, espalda, todo en general. Hay centenadas de ejercicios para realizar con el Rubber Bans. Una gran ventaja que el monitor siempre tiene, la ventaja que puede observar a todos sus alumnos, cómo hacen el movimiento. Y los alumnos van al ritmo del monitor. El monitor también puede crear más potencia en la pasculación del muelle y puede provocar más fatiga a los alumnos de la clase, regulando así el nivel de la clase. Como podéis ver, es un pequeño producto que a la simple vista parece poca cosa, pero a la hora de la verdad, a la hora de utilizarlo, veréis grandes resultados.